Sí, hermanos, voy a tomar las redes de caliente.mx para que estén pendientes porque al final vamos a dar una sorpresa. Bueno, ya estamos aquí en la cancha, a punto de entrenar. Vamos a empezar el entrenamiento de una vez. Bueno, aquí venimos con el Chapo y el Cone y estamos a punto de empezar un entrenamiento. ¡Vamos, Rosa! ¡Saludos! Sí, hermanos, ¿cuántas veces creen que lo voy a tener al travesaño? Dejen ahí en la cejita para ver cuántas veces lo voy a tener. Esto ha sido todo por el día de hoy, chido, hermanos, pero estén pendientes porque ahora vamos a dar más sorpresas por Caliente.mx. Yo soy tu compañero Angulo, me vemos.